Hola, ¿qué tal? Ok, pues, hola, hola sí, hola, ¿qué tal? Creo que tengo que acomodar la cámara primero, más o menos por ahí Creo que vamos a llevar la cámara, de hecho, un poco hacia la ventana, así se ve mejor, ¿no? Creo que ahora tengo un poco más de luz en mi cara, creo Aún así está nublado, o sea que mucha luz no creo que llegue, pero bueno ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Todo en orden, chicos? ¿Cómo van? Este video realmente se va a llamar un Live Update Es como una actualización de mi vida en Finlandia Tengo un montonazo de cosas para decirles, porque ha pasado bastante tiempo Desde el último video que han visto, que fue en Helsinki, bueno, la parte 1 y la parte 2 Eso lo grabé hace igual casi más o menos unos dos meses, creo No estoy 100% seguro, pero más o menos Entonces han pasado bastantes, bastantes cosas También, bueno, supongo que se acuerdan de este lugar donde estoy ahora Que es el primer video que hice, bueno, contando cómo eran las casas, apartamentos en Finlandia Este básicamente es el mismo sitio, ese mismo lugar Aunque está bastante modificado Pero bueno, ya ahora les enseñaré un poco, les haré una toma panorámica Para que puedan ver la diferencia de cómo era antes vacío y cómo está más o menos ahora Pero va a ser un video futuro, obviamente Voy a hacer un video como... voy a hacer un video Estoy todavía recuperándome, siento argentino Voy a hacer un video de cómo está mi casa actualmente Y cómo la hemos decorado y hemos hecho todo esto muy divino También, por ejemplo, si les puedo contar una noticia nueva, fresquísima Vamos a subir la cámara, que siento que la cámara es muy... O yo soy demasiado alto O el trípode no está estirado 100% La primera noticia por destacar Que quizás se lo he contado un poco por encima Pero no me acuerdo si se lo he especificado Pero bueno, todos mis papeles en cuanto a residencia En cuanto a bancaria Seguridad social Acceder a mi oficina O acceder a la oficina de desempleo Para que me ayuden a encontrar un empleo Y guiarme para empezar los cursos de finés Ya he solucionado todo eso Así que genial Me ha tardado realmente, si les soy honesto Consigir todo esto que les acabo de mencionar En menos de un mes Que también les haré un video en concreto Seguramente en las próximas semanas Porque estoy un poco justito de tiempo Pero bueno, vamos a hacer lo mejor posible Para que todo fluya Me tengo poco tiempo porque Voy a empezar los cursos de finés Para aprender la lengua, obviamente Estoy ahí, ahí Negociando cositas Para tratar de ya abrir mi marca personal Y seguir mis trabajos como freelance Entonces esto lleva bastantes Tramitetes 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 Así que poquito a poco ¿No? Pero bueno Quería también aclarar una cosita Seguramente ahora cambié de español a inglés Porque he visto un comentario En uno de los videos que subí de Finlandia Y un chico, un hombre, no sé Un dude, un guy Me ha dicho si hablaba algo de inglés ¿No? Así como ¿Hablas algo de inglés? O sea ¿Habla español 100%? ¿O cómo putas te comunicas en Finlandia? Supongo que se refería a eso Entonces te voy a contestar Por supuesto que hablo inglés Por supuesto Es como mi segundo idioma Básicamente Yo solo aprendí inglés cuando era un niño Claro que mi inglés no es perfecto Y siempre intento aprender más y más y más Pero, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Solo puedo tener un poco de conversación con gente ¿Sabes? La primera cosa que he visto cuando he llegado a Europa Y comencé a usar mi inglés American English The people in Europe They learn like British English So the people in America We just learn the English from United States Which is kind of like the same But some of the words are completely different So how the people talk You can notice How fast they speak So, yeah I speak English Entonces, luego de aclarar esto Que sigue a lo inglés Procedemos al video de hoy Que va a ser un vlog Tengo bastantes cositas por hacer hoy Pero bueno Vamos a ir poco a poco Primero que nada Les voy a enseñar lo que tenemos aquí Que es básicamente lo que se relaciona con Bueno, con lo que vamos a hacer hoy Y, claro Con, de cierta forma Mi trabajo como freelance Mi canal se relaciona entre estos viajes Según donde esté viviendo Por ejemplo, ahora estoy en Finlandia Se va a relacionar un poco con esto Fotografía y cine Bueno, cine, cinematografía, videografía Nada, en los próximos videos les voy a enseñar un poco Van a ir aprendiendo seguramente Con algunas clases que vaya a dar o tal Van a poder aprender a cambiar De este simple color que están viendo ahora A este Ok Esto es algo que van a aprender seguramente Y también estoy desarrollando un pack Para que también adquieran todos estos colores Por aquí Ok Así pueden mejorar sus videos Y sus fotografías Vamos a que les enseño esto Que es lo que vamos a hacer en el día de hoy Entonces Bueno, aquí suelo poner todo mi material de trabajo Que suelo utilizar Cuando tengo que ir a rodar un video O básicamente ir a hacer fotografías Normalmente esto se compone Esto en las ópticas por un lado Que utilizo Esta cámara que la he adquirido el otro día La he comprado en un mercado de segunda mano Que por cierto Los mercados de segunda mano Son súper cotidianos en Finlandia Y a los finlandeses Les encanta Realmente O sea También voy a hablar de esto muy prontito De hecho tengo muchísimas ideas Pero no tengo el tiempo La puta madre Entonces esto Esta cámara me ha salido unos 4,50 euros Es una cámara analógica Soligor Por lo que tengo entendido Lo que he investigado un poco Es Bueno El fabricante O el Bueno El que diseñó la cámara esta Soligor Aparentemente Proviene de Estados Unidos Y también Luego un tiempo Le hicieron Bueno Llegaron a manufacturarla También en Japón Pero bueno Me ha salido 4,50 euros Está en buen estado Aparentemente La he revisado y va bien Tengo que conseguir carretes Que lo vamos a hacer En los próximos videos también Y ponerla en funcionamiento Me encanta lo que es cámara Así que estoy más que contento Entonces la idea de hoy Básicamente He adquirido una nueva óptica Que es básicamente Una marca rusa Ok Se llama Helios O Helios No sé como se pronuncia realmente Tiene una óptica Que estuve buscando Por mucho tiempo Y finalmente La conseguí en Finlandia Así que genial Está casi como nueva Y me viene con el adaptador Para usarla en mi cámara Si me llega hoy Porque en principio Tiene que llegarme hoy Según Postify Postify Es el servicio de mensajería De envíos De Finlandia Ok Sería como correos es En España Entonces supuestamente Me tiene que llegar hoy Antes de las 7 de la tarde Y bueno Voy a grabar Como voy a recogerla y tal Y que la vamos a probar juntos Y así también de paso aprovecho Para enseñarles un poco Mi barrio Por así decir Donde vivo actualmente Que es Lati Ya les dije Así que Esa es la idea de hoy Que probemos esto juntos Conozcan un poquito más Cómo es un barrio típico Por así decir De Finlandia En Lati En este caso Y que podamos mezclarlo Con la foto y el video Que es lo que realmente me apasiona Estamos acá En el ordenador Les voy a enseñar Cómo Cómo básicamente Todo se hace a través de internet O sea Es muy loco Si quieren seguirme Nico Barra baja Peña Nada Les quiero enseñar Cómo es todo Miren Si yo pongo Posti Datfi Dat es punto fi Se ve ahí Ok Pongo que se ve Nada Le vas a entrar Y Y nada De acá puedes ver Donde puedes trackear Tu Tu paquete y tal Es muy curioso Porque todo en Finlandia Se hace a través de internet Lo cual está buenísimo Y no sé Es genial De hecho Hay una pareja de youtubers Que Son los que tengo contactos con ellos Básicamente Antes de venir a Finlandia Ya mantuve contactos con ellos Y son Landing 2 Los chicos de Landing Han hecho un video Explicando Ciertos puntos de Finlandia Les dejaré el canal De la descripción Porque no recuerdo El título del video Pero bueno En fin Comentaban algo acerca De que esto De que en Finlandia Todo se hace electrónicamente Y es brutal Así que Échenle un ojo Está la página en finés Pero la mayoría de servicios Tienen su servicio en inglés Entonces Aquí Si nos vamos acá Donde pone fee Vamos a inglés O sueco ¿No? Pero bueno Y nada Acá básicamente Tengo yo ya guardado El número de tracking Vamos a ver En tiempo real chicos Si ya está el paquete acá ¿O no? ¿No? Ponemos el número de tracking Y acá podemos ver Donde está nuestro paquete ¿Ven? Todavía no Tiene que estar ahí Para que yo vaya a recogerlo Una vez que llegue el paquete ahí Nos vamos al Posty Que seguramente será Según en qué parte de Finlandia Hay una oficina central de Posty La agencia de mensajería Pero en otras no hay En las que no hay Por ejemplo Hay como pequeños kioscos Se les llama ¿No? Y básicamente eso La redundancia Es un kiosco Donde Ellos pueden básicamente Hacer que les llegue el paquete O sea Posty Le mandan a estos kioscos Tu paquete En caso de que no hayan Una oficina central Como por ejemplo Lati Entonces vas con tu Información personal A retirar ese paquete En esos kioscos Normalmente son los típicos kioscos Sí No sé los nombres Pero son unos pequeños kioscos Como un kiosco normal De toda la vida ¿No? Y si no hay como mercados grandes Que también tienen un servicio pequeño De mensajería Pero básicamente pertenece a Posty ¿Ok? Entonces Eso Yo creo que va a llegar aquí En un mercado que se llama City Market Que es un mercado Popular Por así decir De Finlandia Y que tiene este servicio de mensajería dentro Así que seguramente llegue ahí Y vamos a ir ahí Así les enseño Si es que me permiten grabar dentro Así que esto es más o menos un update De mi casa De mi vida Como va todo Así que eso Si les puedo contar algo más Que haya pasado Ya he grabado algunos films He hecho algunos films Algunos videos En Finlandia Mis primeros videos He hecho uno de música De hecho lo estoy editando He hecho uno de Bueno Un film cinematográfico Que está en el canal Ya lo subí antes Le dejo el video en la descripción He conocido bastante lugares nuevos Que la verdad que me quedé como Guau O sea Es súper loco El simple hecho De que Me voy a parar primero Es siempre loco El simple hecho De que vas a cualquier lugar Y cualquier lugar Es precioso No sé Es muy loco He podido montar BMX Que estoy muy contento al fin Si no sabían Yo monto BMX Hago deporte Y no sé Muchas cosas Pero lo que más he hecho He tomado fotografías Un montonazo Así que En mi Instagram Siempre las poemé Porque siempre las cuelgo ahí Además escribo como anécdotas De cómo Ha sido Cuando tomé las fotografías Así que echenle un ojo Ok Nada Lo que vamos a hacer ahora Voy a trabajar en ordenador un rato Y vamos a hacer tiempo Hasta que me llegue el paquete Y vamos a la ciudad Probablemente se esté escuchando Bastante bajo Pero bueno Ayer Como el servicio de mensajería No llegó a traerme La óptica Lente He tenido que esperar hasta hoy Básicamente Un retraso o delay El servicio Entonces me han enviado un mensaje Que vaya a buscarlo ahora Son más o menos Casi las 6 y algo de la tarde Casi las 6 y media creo Pero bueno Vamos a ir igual a buscarlo Al mercado que se llama City Market Así básicamente Se ve la ciudad Como las ¿Puede también sé? 6 y media 6 y 30 Estaríamos básicamente En la primera quincena de marzo Y en verdad Estoy como bastante motivado Por tener el Objetivo este Porque es una brutalidad Por lo que he visto Pues así se encuentra Ahora mismo Como una parte del centro De la ciudad Como ven Hay poco tráfico Hay poco movimiento No sé si es realmente Porque aquí Y la mayoría de cosas Cierra sobre las 6 de la tarde O bien por el tema este De coronavirus O el tema este De coronavirus O sea que Básicamente ya recogimos El paquete Y no he grabado dentro Porque hay bastante gente Y como que me da un poco De cosa Sacar la cámara Y grabar Igual me miran Con cara rara Igual no Pero bueno He grabado otra vez Cuando esté en casa Y hago el pequeño unboxing Y vemos el lente Vemos si me han timado Es decir Si me han recagado Como decimos en Argentina Vamos a ver si es un terrible scam O si está verdaderamente La óptica al lente Creo que fue un poco exagerado Acá tengo el paquete Vamos a ver si No es una tremenda estafa Vamos a buscar un cuchillito O algo para abrir Bueno La caja Estoy viendo Que no es un scam Está lenta aquí Así que Perfecto It's fucking you Genial Aquí está ¿Se ve bien? ¿Se ve? Can you help me to see if It's looking good or What's the deal here? Está como nuevo O sea Parece un Lente super vintage Y un Helios O sea Un lente ruso Está en muy buen estado Lo que me parece un poco raro Que Porque bueno Creo que es de fotografía totalmente Que el Sistema de enfoque Está que un poco Le cuesta Nueva tan fluido Pero creo que es cuestión De limpiarlo Quizás Lo puedo limpiar Sé como hacerlo Así que quizás Está bien Me vino con el adaptador Para mi cámara Eso es buenísimo Porque Si yo tuviera que comprar La óptica de esta parte O sea Sin esto Sin el adaptador Es bastante caro Es decir El adaptador solamente Cuesta alrededor unos Puedes encontrarlo Entre unos 20 a 50 euros Con mucho Más o menos Depende Y eso sin contar Gastos de envíos Obviamente Y La óptica en sí Depende de donde la compres En las condiciones que esté Porque obviamente No se venden nuevas Es de segunda mano Todas estas ópticas Antiguas Entonces depende De donde la compres Puede rondar O bien Desde los 20 euros Si tenés mucha suerte Como fue mi caso O bien Hasta Podés pagar incluso Hasta los 80 90 euros Más o menos O sea que Ya les digo A mí me salió Unos 30 euros Con gasto incluido Envío O sea Me regaló El gasto Envío El chico Y está impecable El objetivo Esto Esta clase De objetivos Como son Víos Suelen estar Un poco más Como quien dice Cho mierda Pero este Está bastante En buen estado Así que Genial Contentísimo Se ve bastante bien Por lo que estoy viendo ahora Tiene un desenfoque Muy bonito Me hubiese encantado Probarlo ahora Pero ya está Completamente De noche Como que no puedo Salir a probarlo ahora Así que Supongo que mañana Iré a hacer algunas fotos Saldré a caminar A hacer algo Así que Lo voy a poner En práctica ahí Aún así Seguramente Si no subo nada En los próximos días A YouTube Tengan en cuenta Que En mi cuenta De Instagram Siempre subo Contenidos Subo un montón De fotografías Y demás Y también Subo bastante Contenido extra De Finlandia Y de proyectos míos Que hago En la página Fanpage De Facebook Nada Espero que te haya Que te haya divertido En este pequeño Corto vlog Que te animo Que vengas a Finlandia Algún día de estos Si querés que haga Algún video en específico Sobre Finlandia O fotografía o video Déjamelo en los comentarios Como siempre Te agradezco como siempre Por darme El apoyo Que me está dando En cada video Sea quien Sea quien me esté viendo Y nada Si no me conoces Mi nombre es Nico Te mando un saludo Y nos vemos en el próximo video Chao Chao Gracias por ver el video.